Vin Diesel producirá y protagonizará la adaptación de acción en vivo de un popular juego Emilia Clarke se une a Samuel L. Jackson en la serie de Marvel y Disney Plus, Secret Invasion Finalmente se hará el biopic del cantante Boy George titulado Karma Chameleon Todo esto y mucho más, solo aquí en Noticias Música Cine TV Noticias Música Cine TV con Francisco Maldonado Hola, 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 sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Noticias Música Cine TV Muchas gracias por el favor de su sintonía Entrando inmediatamente en materia tenemos que Vin Diesel producirá y protagonizará La adaptación de acción en vivo del popular juego de box de mesa Rock'n Shop en Robots Mattel Films está detrás del proyecto y se ha asociado con Universal El estudio detrás de la popular franquicia Fast and Furious de Diesel Ryan Engel, el escritor detrás de Rampage, protagonizada por Dwayne Johnson Escribió el guión de la aventura de acción Que sigue a un padre y un hijo que forman un vínculo poco probable con una máquina de guerra avanzada Mattel está trabajando en las adaptaciones de acción en vivo de sus otros juegos IP Incluidos Barbie, Bernie, Hot Wheels y Magic 8 Ball Con Universal, la compañía está desarrollando una versión caracterizada de la popular serie de televisión de los noventas, Wishbones Diesel será visto a continuación en F Night En otras informaciones tenemos que Edgar Ramírez está de regreso a Netflix con una nueva serie La que constará de 8 episodios y se titulará The Florida Man Creado por Donald Todd de This Is Us, Florida Man sigue lo que sucede cuando un ex policía en apuros Interpretado por Ramírez, se ve obligado a regresar a su estado natal para encontrar a la novia fugitiva de un mafioso de Filadelfia Lo que debería ser un trabajo rápido se convierte en un viaje en espiral hacia secretos familiares enterrados Y un intento cada vez más inútil de hacer lo correcto en un lugar donde hay tantas cosas malas Aggregate de Jason Bateman, con sede en Netflix, producirá la serie que se describe como una odisea selvaje en un lugar soleado para personas sombrias en el espíritu de Buddy Heard y Author Sign de Elmore Leonard Todd se desempeñará como showrunner y productor ejecutivo junto a Bateman y Michael Costigan de Aggregate Florida Man trae a Ramírez de vuelta al rendil de Netflix después de que protagonizó junto a Jennifer Garner la comedia Yes Day del streaming Netflix estima que al menos 53 millones de hogares miembros habrán visto al menos dos minutos de la película en sus primeras cuatro semanas en el servicio Los créditos de Ramírez incluyen The Undoing de HBO Luego tiene Borderlands, Jungle Cruise y The 355 Sus créditos en series también incluyen American Crime Story Curtis 56 Jackson será productor ejecutivo y protagonista de la producción Free Agents una película de atracos deportivos que Dion Taylor dirigirá para Lionsgate Taylor escribió el guión con John Bockel y se le ocurrió la historia También está produciendo con su socia Rosanne Abbey Taylor a través del dúo Hidden Empire Field Group el banner independiente que se centra en la narración negra Free Agents, descrito como un thriller de atracos de acción deportiva de alto concepto habla de un grupo de jugadores de fútbol profesionales que se unen para robar a los dueños de los equipos que los explotan La historia se centra en un jugador oficial que tiene su última oportunidad de cumplir su sueño pero justo cuando comienza a encontrar algo de éxito en el campo es atraído a una peligrosa red criminal con algunos de sus compañeros de equipo que amenazan su sueño, su familia y su pareja Jackson interpretará al líder del equipo un apoyador veterano que arrastra al jugador más joven a su peligroso plan para vengarse de los dueños de la liga El casting se basa en la relación del estudio con Jackson quien es el productor ejecutivo de la franquicia Power realizada por la cadena de Cable Stars, propiedad de Lionsgate La franquicia de la serie criminal incluye actualmente la exitosa serie Power Book 2 Ghost así como la serie Black Mafia Family y la próxima entrega del Power Verse Power Book 3 Racing Cannon John Taylor dirigió por última vez los thrillers Fatal protagonizado por Michael Ely y Hilary Swann y Black and Blood con Naomi Harris y Terrence Gibson Entre los proyectos que Hidden Empire tiene en desarrollo se encuentran Freedom's Ride una película biográfica del activista de los derechos civiles y congresista John Lewis y el thriller psicológico Silent John que será dirigido por Aisha Tyler Además de sus créditos de stars Jackson fue productor ejecutivo del drama legal For Life y apareció en un papel recurrente También protagonizó éxitos como Dengo Thieves La popular estrella de Juego de Tronos, Emilia Clarke está en conversaciones finales para unirse a Samuel L. Jackson y a Ben Mendelsohn en la esperada serie de Marvel y Disney Plus titulada Secret Invasion En Secret Invasion, Jackson y Mendelsohn repiten sus personajes del Marvel Cinematographic Universe Nick Fury y Skull Talos, respectivamente, quienes se conocieron por primera vez en Captain Marvel La serie de eventos cómicos cruzados muestra una facción de Skulls que cambian de forma y que se han estado infiltrando en la tierra durante años El reparto también incluye a King Sylvain Adir como el villano probable y a Olivia Colman Se mantienen en secreto más detalles de la trama y no está claro qué papel desempeñará Clarke Clarke recibió cuatro nominaciones al Emmy por su papel de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos de HBO En cuanto al cine, a continuación interpretará el papel de Malicia en la película animada de Amazing Morris La protagonista de las 50 sombras de Grey, Takora Johnson, protagonizará la nueva versión que Netflix y MRC Films hará de la producción Persuasion de Jane Austen Carrie Crackwell, quien dirigió a Jake Gyllenhaal y a Tom Sturridge a las nominaciones al Tony el año pasado en Sea Wolf a Live on Broadway hará su debut como directora de largometrajes En esta versión de Persuasion, Anne Elliot es una mujer inconforme, con sensibilidades modernas que vive con su estirada familia que está al borde de la bancarrota Cuando Frederick Wentworth, el apuesto al que una vez despidió, vuelve a entrar en su vida Anne debe elegir entre dejar el pasado atrás o escuchar su corazón cuando se trata de segundas oportunidades Johnson protagonizó recientemente el drama All Friends y próximamente se verá en The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal y en Am I OK? de Stephanie Alain y Tick Notaro La trilogía de Fifty Shades que protagonizó acumuló 1.3 mil millones de dólares en la taquilla mundial El sello MRC Films de Cantillon, centrado en el romance, también está en desarrollo en características que incluyen la adaptación de 28 Summers basada en la novela más vendida de Eileen Hinderbrandt, de la escritora Ali Hagan, For Us Of You basada en la novela de Tammy Robinson, del escritor Tom Dean y Rossi Straver-Tia Shobb, de Rebecca Raisin, de la escritora Monisha Dalhani MRC Films anunció recientemente The Mothership, protagonizada por Halle Berry, también con Netflix La película biográfica del cantante Boy George, titulada Carmen Chameleon, cambia de casa pasa de NGM a Millennium Media y comenzará su producción en el verano del 2021 en Londres y Bulgaria En un nuevo video publicado por Deadline, el líder de Cultural Club dice que se está realizando una búsqueda de casting para el actor que lo interprete El cantante también se burla del casting del actor de 1917 y Line of Duty en el papel de su padre y afirma que hay rumores de que Kenneth Reeves estará apareciendo La producción se negó a confirmar la participación de ninguno de los actores Como se anunció anteriormente, el proyecto está siendo escrito y será dirigido por el director de Hitchcock y Anvil, The Story of Anvil, Sasha Hervashi y será producido por Kevin King-Temperton, The Creed 1 y 2 y Paul Kingsley George y Jessica de Rothschild serán productores ejecutivos Recientemente a bordo está la directora del casting, Kate Rinshaw, de Wonder Woman La película explorará los humildes comienzos de Boy George en una familia de clase trabajadora irlandesa a través de su ascenso a la cima de las listas internacionales con la banda Cultural Club y los ochentas con los miembros originales de la banda, John Moss, Troy Hay y Mickey Craig El cantante saltó a la fama durante la era del pop news romantic en Londres ayudado y vestido por Malcolm McLaurin Cultural Club vendió más de 100 millones de sencillos y 50 millones de álbumes y es bien conocido por sus éxitos como Do You Really Want To Hurt Me? y Karma Chameleon George se hizo famoso por su sentido del estilo y la androginia pero también ha habido obstáculos en el camino incluida la adicción a sustancias, el arresto por posesión de drogas y un periodo de cuatro meses de prisión por el asalto a un escolta masculino La producción dice que el drama musical tendrá acceso completo a la biblioteca musical del cantante y a los mayores éxitos de la banda La búsqueda de casting para protagonizar la película comenzó inicialmente en el 1919 Boy George estaba especulando anteriormente que un cantante pop muy conocido podría asumir el papel, pero hasta ahora no se ha anunciado a nadie y el proyecto ahora tiene un nuevo hogar y un nuevo ímpetu como The Hitman's Bodyguard y The Expendables también de Millennium Millennium comenzará a vender la película el próximo verano durante el mercado de canes La compañía de ventas y producción se adjuntó brevemente a principios de este año a una película biográfica musical de Brett Radner sobre Millie Vanille pero se retiró del paquete poco después de su anuncio Las películas biográficas de música de éxito en los últimos años han incluido a Bohemian Rhapsody y a Rocketman Por ahora hacemos una pausa no sin antes recordarles que si quieren tener todas estas informaciones y mucho más en detalle lo único que tienen que hacer es visitar el sitio musicacinetv.com lugar que actualizamos todos los días con informaciones de interés para ustedes y si aún así quieren más contenido agradeceremos mucho que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales las que constantemente son actualizadas con informaciones de interés sobre cine, televisión y mucho más si les ha gustado este video agradeceremos mucho que le den al botón de me gusta y si quieren seguir recibiendo otros similares lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal recuerden darle a la campanita de las alertas para que sepan cada vez que hagamos nuevas publicaciones yo soy Francisco Maldonado nos vemos en la próxima esto es Noticias Música Cine TV con Francisco Maldonado